que mi gente estamos por aquí nuevamente para brindarle la serie entre detroit los yankees una serie donde hubieron mucho match up de picheo donde hubieron mucho destacamento de jugadores jugadores que estaban fríos en la temporada en esa serie se calentaron sorprendido realmente con la labor de bufem y de la rotación de detroit no esperaba tanto realmente para serles sinceros yo estaba haciendo bien este año pero no esperaba tanto aunque perdieron la serie los tres juegos de los yankees pero fue una serie competitiva una serie donde ambos equipos lucharon pelearon por ganar donde ambos equipos ambos equipos estuvieron peleando combatiendo hasta el último momento un juego en el 5-3 2 a 1 ganaron los yankees donde el bullpen los starters tuvieron tuvieron excelente stroman tuvo un poquito descontrolado demasiadas bases por bola 5 bases por bola por stroman demasiado sabemos que es un piche el que le encanta dar el ground ball para que la gente batea ahí acciones toda tercera segunda base todos quedan en limpio y stroman se fue 5 innings y un tercio donde permitió traje una carrera 5 bases por bola 3 ponches no fue su mejor outing no fue su mejor desempeño sabemos que stroman es muy bueno y este año estaba siendo muy bueno entre hamilton gonzález santana excelente ese bullpen los yankees está sobre siendo sobre usado pero está excelente hasta ahora mismos ellos picharon 3 innings 2 tercios 2 y 2 va a ser por bola un ponche y los yankees ganan ese juego 2 a 1 no vamos ahí mismo rapidito uno atrás de otro al juego 5-4 de la los yankees vuelven y le ganan a detrón 5 a 3 jorge está despertando ese bate que si lo necesitamos que si necesitamos que despierte que suba que suba que ya es hora de que comienza a ayudar y a justificar ese salario de 4 de 40 millones al año que mucha gente está siendo muy duro con él porque es su primera temporada que le está yendo tan mal desde el principio y todos los peloteros van a tener eso yo se fue de 4-2 rizo se fue de 4-2 3 rvr un morrón crash me sabe un problema que hay en crash me crash me lo puede pasar de ese quinto y ni no sé que lo que pasa pero dice por una presión el mismo donde llega ese quinto y ustedes ven como cambia su forma de pichar más rápido todo en apuro como que está saliendo de bullpen como lo hacía antes y no es así y siempre después que llega a ese quinto y ni se mete esa presión psicológica el mismo donde está con esa prisa está con ese coso y no le ayuda muy bien en su desempeño ferguson weaver hums excelente 4 y ni un tercio de bullpen puncharon 7 hums consiguió su salvado número 11 excelente por lo que está haciendo nos permitió una carrera este año y que le voy a decir es un walk year van a tener que pagar al chamaco por el desempeño que está haciendo y lo bueno que es cuando no viene tirando bola excelente juego los yankees ganaron 5 a 3 en el 5-4 de esa serie nos vamos al próximo juego 5-5 de la serie donde los yankees ganan 5 a 2 a vitrón un juego donde Aaron Judge nuevamente teniendo un buen desempeño en esta serie donde se fue de 3-2 un horrón soto de 4-1 3 aviar limpio la base con un doble excelente ese estadio se quería caer a pesar de la lluvia a pesar de todo el estadio se quería caer y que más cabrera 3-2 chamaquito está haciendo un desempeño más de lo que muchos esperábamos de él por lo que pasó en la temporada pasada y como empezó el sprint training cabrera un buen trabajo está funcionando veamos qué pasa Barry regresó vimos que ayer cambiaron y le dieron un día libre a Rizzo que tenía treinta y pico de innings y coge un día libre y merecido se lo dieron ayer Cortez, excelente outing de Cortez seis y un tercio, dos carreras permitidas, nueve ponche se metió un poquito en problemas trajeron a Hamilton, Hamilton salió de ese lío pero si le notaron una carrera que le contó a Cortez porque dejó problemas en la base pero excelente outing de Cortez entre más y más los starting pitchers comienzan a darle a los yankees mucho mejor para los yankees porque así puede descansar un poquito el bupe González, Hamilton y Santana tiraron un inning y dos tercios y hicieron dos ponches la cuestión que el juego fue de poco inning fue que en el 7 inning el Grand Cruel Chief paró el juego por la cuestión del agua, estaba lloviendo, trataron de mantener el fuel lo más seco posible con el agua que estaba cayendo para jugar lo más inimposible porque después de, creo que a las ocho y media era que iba a comenzar a llover duro y ya se presionaba una agua que no podían parar que no podían mantener el fuel seco suficiente para que los jugadores no se lesionaran y decidieron mejor parar el juego en el 7º inning y los yankees ahí mismo ganaron porque no se jugó más el agua no lo permitió y después del quinto inning un juego es oficial el Grand Cruel hizo un buen trabajo todos sus muchachos que trabajaron ahí manteniendo ese ground lo más seco posible bien por ello y que le digo mi gente, eso fue todo eso fue todo por esta serie los yankees barrieron a Detroit y excelente picheo no se los niego, Detroit tiene buenos picheos creo que para el 2025-2026 van a ser un equipo donde se van a tener que forzar mucho para ganarle eso fue todo por hoy mi gente denle like, denle subscribe denle share a este video comenten en los comentarios déjame que usted piense de tu opinión que pensan los jugadores que va a pasar con Torres con lo que está haciendo su año de contrato y todo esto denle share compartan muchas gracias nos vemos en la próxima